En la madrugada del miércoles 16 de octubre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Sebastián Lozano Buitrago, el joven de 17 años que había desaparecido el lunes 14 de octubre en el sector del río Grande La Magdalena a la altura de Bucamba. El cuerpo fue encontrado en la vereda Yerbabuena en el municipio de Puerto Salgar, tras intensas labores de búsqueda por parte de organismos de socorro y la comunidad. La desaparición de Sebastián movilizó a familiares, amigos y a los habitantes de la zona, quienes colaboraron activamente con las autoridades durante tres días en un operativo coordinado de búsqueda y rescate. Las autoridades locales han expresado su agradecimiento a los ciudadanos por su apoyo y solidaridad durante esta jornada dolorosa. Este lamentable suceso ha causado conmoción en la comunidad que acompañó de cerca el desarrollo de los hechos, esperando un desenlace distinto. Ahora las autoridades continúan con los procedimientos legales pertinentes, mientras los seres queridos de Sebastián se preparan para darle el último adiós.